Música Bueno, mirad, estoy arreglando un blog, bueno, haciéndolo, editando el blog le he puesto este efecto, mirad que chulo y ahí estoy arreglándolo y son las 12 de la mañana en punto del domingo y bueno, ahí estoy, rapidico que terminando corriendo de efecto me voy ahí a hacer la comida mira, estoy con las ventanas abiertas y oyendo pájaros de fondo hola Laurita oyendo pájaros de fondo y se reloba mal, eh y estoy en la gloria oí, el pájaro, qué bonito qué lindo pues suena, canario bueno, voy a seguir ardiendo esto, corazones ahora nos vemos bueno, pues ya está renderizando y ya me voy a poner a hacer la comida bueno, voy a estoy quitando la ropa de la cama de tanto mía, de José como de los niños y la nuestra la he echado ahí a lavar ¿vale? ahora voy a recoger la de los niños bueno, pues ya está Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis? 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 Llegó mi amiga María Ángeles mira aquí fue el primer día que empezó a andar, fue en el ayuntamiento os voy a poner el vídeo del momento en el que empezó a andar, los primeros pasos va agarradito desde luego, pero primero los pasos bueno, nos vamos a la calle, a jugar con el balón, a los pasillos, a jugar con el balón son las 6 de la tarde ay no enfoca ahora, pues son las 6 corte, córala bueno, pues bueno, llevo yo aquí esto llevo esto con agua y con unos bocadillos, toallitas todo lo que hay que llevar para que no termine la ley para cena bueno, uh Jesús hijo, ahorita vamos a cruzar, corre Hola, ¿Vas a jugar mucho? ¿Vas a jugar mucho? Ya está, ya nos he parado, es que cuando nos cogemos de la mano, llegan ellos, pum, se ponen en medio, que manía tienen, llega un momento que me desespera, mira, mi autobús está todos los días, va por ahí, ese en el 5, ese en el 5 el que cojo yo, mamá se ve que cuando yo iba a la coche para mojar, uy, no hemos sentado aquí en los paseillos, mirad, tengo la piscina detrás, coge la pelota, ¿no? Tengo la piscina detrás, ah, entonces la dejamos ahí, ¿no? Veis, aunque esta cerrada ha llevado años cerrada, nadie la abre, una lástima, ni que le van a hacer obras, ni le hacen obras, ni la abren, ni nada, ay, señor, señor, todo lo que hay bueno en la ciudad no lo quitan, ¿por qué no la abren? Porque alguno no querrá tenerla abierta, porque estar bien está, pero eso es capricho de cada uno, del que mande, papi, hostia, va adentro el pie tú, ¿y no pica? No, pero, pero golpea, yo me voy a sentar, me voy a sentar, me voy a sentar, no, sí, parece que hay allí una sobrilla, pero es límite, sí, eso, pero para hacerla, ¡Bien! ¡Uy, chicos! ¡Oye, si me pongo más lejos, que no es más pequeña, nada que sí! Como las grandes noches, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Allí nos vamos, ahí, a aquellas zonas, ¡Cuidado con el tren! ¡Ah, sí, es verdad, se me había olvidado! ¡Mamá, es que no puede venir por aquí! No, si es que no existe, pues no existe, pero no... Pero no existe, solo... ¡Hala! ¡Vámonos a las zumbis! ¡Sí! ¡Qué bonito han puesto las plantas! ¡Con las luces, con las luces, con las flores! ¡Ay, míralo, han tapado! ¡Anda, y es verdad! ¡Anda, genial! Porque tenían ahí, esto era ya un basurero. ¡Ah, mira qué bonitas las plantas! ¡Estas son las que me gustan a mí! ¡Estas plantas! ¡Uy, papi! ¡Uy, papi! ¡Papi! ¡Papi, pasa! ¡Uy! ¡Uy, la cabeza del niño, madre! He visto la que da el niño, hola! ¡Pata! ¡Pásemele! ¡Pásemele! ¡Pero que no te salgas del sol, Laurita! Bueno, pues yo me sento aquí. Y yo también. ¡Muy a gustito aquí! ¡Uy, el cuquito! Y ellos están allí jugando. ¡Al jugo! ¡Al fútbol! ¡Ale, mi niño! ¿Quieres ver a la tata? ¡Mira! ¡Está duro, cojones! ¡Es que está duro! ¡Lo he dicho! ¡Digo, es que duro! ¡De la otra van a tener el limpo a mano! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! Espérate, es mi rey. ¡Es mío este! ¿Es el tuyo? ¡Fuala! ¡No te envías a morir! ¡Ah! ¡Esta es mi hermana! ¿Por qué? ¿Por qué eres de tu hermana? Te suena igual, ¿eh? Pero el mío está valoso. ¡Ah, vale! Voy a dártelo, mira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenas! Bueno, aquí estamos. Seguimos aquí, jugando, juega que te juega. Y bueno, quería hacer un comentario, no comentario, una respuesta a una chica que hace ya tiempo perdóname, perdóname, lo siento. Me preguntaste que había usado yo a mis niños, que les puse yo a mis niños cuando eran pequeños. ¿Qué usaron? Y yo tengo que decirte que yo, casi todo lo que han tenido ha sido del Mercadona. Tanto las toallitas, tanto las toallitas como los pañales. Hasta los biberones eran del Mercadona, porque es una marca que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Estoy mirando porque de vez en cuando viene la pelota y digo, a ver si no me van a dar aquí un pelotazo. Que me ha gustado mucho. Me ha ido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con las cosas de los pañales Mercadona, con todo lo Mercadona. No, la leche no, la leche, cuando nacieron los niños, yo cuando nacieron los niños, yo jamás produje leche. Jamás. ¡Uff! Ya se ha hecho daño a la niña, ya venía para acá el balumetú. Pues resulta que a mí nunca me subió la leche, jamás. Ni con la niña, ni con el niño. Y entonces, claro, tuvieron una base de biberones. Y la leche que le daban en el hospital, era una leche común, demasiado espesa. Y aparte de espesa, en la farmacia salía carísima. Salía como el triple de lo que vale en... Uy, perdóname. De lo que vale... De lo que vale la que yo luego compré. Entonces yo estuve... Al principio sí, porque al ser novata yo dije, si esa leche se la dan en los hospitales, pues que es muy buena. Entonces yo le compré esa leche. ¡Uff! No le gustaba. No le terminaba de convencer a la niña. No le terminó de convencer. Entonces también salía cara. Tampoco me convencía a mí. Y entonces se la cambié a la Aero Baby. Y tengo que deciros que es una maravilla esa... Esa clase... Vamos a ver, esa leche Aero Baby, esa marca, es muy muy buena. Yo la verdad os lo juro, yo lo prometo, que me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Tanto las papillas como la leche, como luego los yogurts, cositas así. Me ha encantado. Bueno, y a ellos se bebían los biberones como chirivía. Como chirivía, le encantaba. Es que tenía hasta buen sabor. Cosa que... ¡Ajá! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Lo que estamos durando! Sí, ¿verdad? Cosa que con... La voy a cambiar de mano. Cosa que con la otra papilla... ¡Uf! ¡Qué asco! No le gustaba. Y en cambio le ponía esa papilla y se la devoraban. Así que... Espero haberte contestado. De tanto... Lo que es... Pañales, toallitas y los biberones, incluso los chupetes, lo he comprado siempre del Mercadona. Y lo que es la leche, la Aero Baby. Y con el niño, igual. Salió del hospital y lo primero que hice fue comprar Aero Baby. Y no le cambió nunca otra porque sé que es la que le gusta y al niño le ha gustado. O sea, yo pensé, digo, verás, tú le compras la Aero Baby y no le va a gustar. Pero sí. Sí le ha gustado. Sí, sí. Y es estupendo. No le han dado asco, no le han dado vómito, no le ha dado reacción. O sea, fantástico. Encantado estamos con esa marca. Y bueno, también te voy a deciros que de tanto... Espera. Lleva a tornudar. De tanto que he comprado esa leche... Espera. De tanto que he comprado esa leche y esas papillas, han llegado a darme premios juntando los palitos de los cereales o las tapitas o no sé qué. He llegado a juntar un regalo. O sea, luego lo enseñaré el regalo. Si me acuerdo, lo enseño. ¿Qué papi, estás cansadito? Sí. ¿Te hayas rendido? No es tanto, no es. Ah, bueno. Yo que me alegro. Y nada. Espero que te haya contestado. Ya hace tiempo que me lo habías preguntado. Perdóname. Pero bueno, ya te ha contestado. Eso ha sido eso. Pero yo digo que con ninguno de los dos me subió leche. O sea, que no, no. O sea, no había. Nunca. No sé por qué el motivo, pero no me subió. Pero bueno, tenemos unas leches muy buenas en el mercado. Tenemos unas leches muy buenas en el mercado y los niños están muy bien alimentados y están muy sanos. Mis niños, ellos están de biberón. Y son de biberón y están muy, muy sanos. Y nunca han tenido un problema. Por reacción alérgica ni por nada. Gracias a Dios. O sea, nos la pasamos. Así que... Bueno, vamos a seguir aquí un ratito más. Yo estoy descansando. Vamos a seguir aquí un ratito más y ahora nos vemos. Chao. Hello. Bueno, mirad. Vamos a ducharnos, ¿vale? Voy a duchar los niños primero. Y... Voy a duchar los niños primero. Y... Nada. Y ya luego yo y José y luego ya aparte. Después que cenen, hayamos cenado. Entonces los ducharé. Nos ducharé con nosotros, que digan. Bueno, chicas y chicas. Nos vemos ahora. Chao. Hola. Mira ya qué pelo a esta hora. Vamos a cenar. ¿Qué se está yendo la luz? Se está yendo la luz, mira. Está yendo ya el sol. Y... Luego se acaba de encender la luz. Vamos a cenar. Mirad, ¿veis? Bueno, vamos a cenar. El niño no quiere cenar. Y... Y vamos a ver si la niña quiere. Laurita, ¿tú vas a querer cenar? ¿Tampoco? Pues no quiero cenar tampoco. No pasa nada. Aquí estamos el resto, que nos lo vamos a comer tú. Pues venga, bombona, hasta ahora. Bueno, pues estos niños ya están en la cama. Porque es que yo tenía la luz encendida y ellos la han apagado. Laura, la cama se ve al otro hilo. Vas a dormir a los... A los ántimos de a los largos. Se está parando, ¿no? Venga, ya déjala luz, cariño, que es peligroso. Bueno. Ah, claro, de encenderlo. José, no puedes porque se... Se apaga, cariño. Ay, sí que se apaga. ¿Veis? Ah, va, ¿cuál es el del ventilador este? ¿Anciende, José? Enciende la luz. Ahora. Ya está dando. Bueno. Pues ya está. Venga, a dormir que se unen a las diez menos cuarto, ¿eh? Mirad. A las diez menos cuarto de la noche. El reloj es súper cuqui. Venga, a dormir. Decidle buenas noches a las niñas. Buenas noches. Ya a los niños. Buenas noches. Pues, ala. A dormir con las helitas, ¿sí? Ya con esto, ya nos despedimos esta noche. Bueno, tengo que deciros que tengo que hacer mi cama. Mirad. Bueno, esto ya está llegando a su fin y voy a terminar de hacer las camitas. Que las tengo sin hacer. Voy a recoger ahora mismo la rupita. Que pelo ya está. Voy a recoger la rupita del tendedero. La voy a poner. Y nada. Y ya con esto ya me voy a acostar rápido. Porque tengo sueño que mañana hay que madrugar. Tengo que deciros que la gente... Vosotros me preguntáis que si estoy trabajando. Vamos a ver. Yo estoy trabajando, sí y no. Yo estoy haciendo un curso que por medio de Caritas, ¿vale? En esta empresa, de Alto y Saras, de dos meses. Entonces, unos 15 o 20 días han sido teorías. Y el resto así es en tienda. Como práctica del curso en tienda, en tienda. Colocando, atendiendo a gente, almacén, colocación. Todo, todo. Mimpieza, bueno, todo. En general, todo. Y bueno, vamos a ver. ¿Es trabajar? Pues sí, porque yo trabajo mis 6 horas. No son 8, son 6. ¿Qué tos tiene? Son 6, pero... Yo trabajo. Yo entro a las 10 o algo a las 4 de la tarde. Por la mañana. Y luego por la tarde, mañana... Como esta semana... Una semana ha sido de mañana y la otra es de tarde. Entonces. La semana... Esta semana que entra, mañana... Entro de tarde. Es que es de 4 a 10 de la noche. Que yo ahora mismo se puede decir que estoy trabajando. No cobro. Porque es un curso, pero estoy trabajando. Porque es que yo hago lo mismo que hacen todas. A mí me dicen, coloca esto, coloca esto. Yo tiendo a la gente. Me no encaja. Nosotros no tenemos ahora mismo opción a caja. O sea, caja de... Para cobrar y todo eso me refiero. Pero yo hago todo. Yo recojo juguetes. Yo coloco juguetes. Yo coloco material. Yo coloco... Voy al almacén. Saco cosas. Etiqueto. Todo, 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 todo. Yo hago cosas de albaranes. Bueno, todos mis compañeros, ¿no? Pero yo hago todo eso. Entonces, claro, estoy trabajando. Sí, no cobro porque estoy en práctica. Pero ya está. Ahí estoy. Y acabo el curso el 14 de julio. ¿Vale? Que me va a dar pena porque me encanta. Me encanta. Es chulísimo. Ese trabajo es chulísimo. Y yo estoy allí muy a gusto. Pero bueno. Los cursos acaban. Y ya está. A ver. Luego dicen que para Navidad empezar a llamar a la gente. Será suerte. Si no será suerte que me llamen a mí. Ya no lo sé. Pero bueno. Ahí estoy. Que yo ya sé manejarme ahí. Y todo genial. Bueno. Ya después de daros esta charla. Ahí un ratico. Voy a hacer la cama. Y ya me voy a ir a dormir. Porque mañana los niños entraron al cole a las 9. Entonces me levantaré sobre las 7 y media. Y todo. Bueno. Que nos vemos, corazones. Que mil gracias por vernos. Que mil besos a todos y a todas. Y que os queremos mucho. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.